...dos puentes de un diseño muy especial, diseñado por el ingeniero Leonel Viera, por lo cual llevan su nombre, un primero de ellos en 1965, y la réplica en el año 1999, es decir, 34 años después, como para agilizar el tráfico. Señores, a continuación les presento los puentes ondulados de la barra, a esos que hacen así, los pasamos sin vergüenza, con confianza, ya que mucha gente cree que no hay problema. ¡Bien! 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 ¡Olé! ¡Bien! 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 ¡Sacito! ¡Bien! 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 Bueno, estos son los puentes ondulados de la barra, nosotros continuamos por la ruota principal, es decir, siguiendo hacia la derecha, todo el tráfico... ...barra... ...pero corrió 4 por 3, ¿quién? ¡No! 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 Bueno, a continuación, sí, la barra está separada jurisdiccionalmente, pero sí con Ciudad Puntal Este. Nos vamos a detener un poco atrás del Jesuita. Sí, ahí, acá nomás, pasando esta entradita, enseguida nos detenemos. ¡Genial! Vamos a parar por aquí, porque vamos a observar la vista panorámica y los puentes ondulados de la barra. Señores y señores, dos, tres minutitos, vamos a sacar un par de...